6. Pienso a la biblioteca, 20.30, www.suyato prepares en la Kathy Morales ¿Qué es lo que pasa ahora?! Todos aquí saben lo que me conocen. Que yo siempre he querido saber cantar. Y yo sarvido a nadie cantar. y que me ha copiado que no pudo venir y me ha hecho el enorme favor dejadme una cosa que quiero que todos escuchen porque es básicamente lo que viene siendo mi voto es lo que yo soy loco entonces, por favor construí un sueño a tu lado y no deseo nada más y tu sonrisa sigue así te juro que no quiero más solo una mano necesito para llegar una palabra para recordar el día que me besaste en aquel sofá nuestra vida empezó a contar no, no, no respiro sin ti no, no, eres todo para mí no, no, no respiro sin ti no, no, eres todo para mí yo no te quiero hacer enfadar pero si acabas no hasta reventar y si tus lágrimas caen que sean por tu felicidad puedo ser padre, amigo y pareja sexual tus deseos hacen realidad como aquel sueño en la calle castillo yo de rodillas y un anillo no, no, no respiro sin ti no, no, eres todo para mí no, no, no respiro sin ti no, no, eres todo para mí nunca sabré cómo agradecerte el que hayas sido tan colifiano ni que sepan amantar todos mis efectos sé que hay cosas de mí difíciles de llevar pero aún así siempre tengo tu sonrisa la foto, la natural, tu mano para pasear tus ojos para saber que todo va bien tu cuerpo para acariciar o magrear y lo mejor de todo es que sin quererlo, sin saberlo hoy nos casas más si enamoras a primera vista si no eres la persona de mis sueños solo constancia y mucho amor el que tú me das el que tu hijo me da el que tu familia me da el que tú, amigos y mis amigos me dan por todo eso solo puedo estar agradecido y por todo eso solo puedo decirte que ya no respiro sin ti que ya no sé nada sin ti ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos y a todas darle la bienvenida a este municipio a nuestra villa de Tegueste y ahora vamos a proceder al acto de celebración de la Perú de Chivín yo, José Manuel Modina Hernández alcalde del Ilustre Ayuntamiento de la Villa Tegueste en representación de la Corporación Municipal por la autoridad que me confiere el artículo 161 del Código Civil declaro que don Francisco Javier Martín Hernández y doña Macarena Dacil García González comparecen ante este ayuntamiento con el objeto de contraer matrimonio civil manifestando su deseo de celebrarlo de libre voluntad y sin coacción de ninguna clase que de acuerdo con el ordenamiento jurídico español y los principios de derechos actualmente vigentes en nuestro país los derechos y deberes de los cónyuges desarrollados por el Código Civil al alparo de la Constitución establecen un respeto mutuo en la unión familiar y por ello pido a los cónyuges expresen ante los presentes sus obligaciones posyudales yo, Francisco Javier, prometo que soy igual a ti, Macarena en derechos y deberes que te respetaré, te ayudaré y actuaré siempre en interés de la familia es mi deseo que vivamos juntos guardarte fidelidad y socorrerte en cualquier momento además, no me atribuiré ninguna representación tuya sin que se me hubiera conferido anteriormente por recuerdo, por tanto, la importancia de la educación es una institución familiar en nuestra sociedad cuyo talante democrático, culturalista y de respeto de las libertades personales propugnado por la Constitución española tiene su principal base de apoyo en el matrimonio como unión estable entre dos personas legalmente orientadas a la creación de las cambios y ahora les pregunto a cada uno según el artículo 58 del código civil lo siguiente Francisco Javier Martín Hernández Martín Hernández ¿conscientes encontrar el matrimonio civil con Macarena Darcy García González y vienes a celebrarlo sin tu acción ni obligación de ningún tipo? yo, Francisco Javier ante los presentes prometo que es mi deseo celebrar libremente este matrimonio civil que lo contraigo sin coacción ni obligación de ningún tipo ¿seguro? Macarena Darcy García González ¿conscientes encontrar el matrimonio civil con Francisco Javier Martín Hernández y vienes a celebrarlo sin coacción ni obligación de ningún tipo? yo, Macarena Darcy ante los presentes prometo que es mi deseo celebrar libremente este matrimonio civil que lo contraigo sin coacción y obligación de ningún tipo finalmente estando el matrimonio orientado a la creación de unión familiar y por tanto a reconocerse ambos cóndicos con las responsabilidades y obligaciones que habíamos manifestado os pregunto Francisco Javier Martín Hernández ¿quieres contraer matrimonio con Macarena Darcy García González? ¿eh? ¿poca punto de sesión? Macarena Darcy García González ¿quieres contraer matrimonio con Francisco Javier Martín Hernández? si se quiere ¿se quiere? por tanto por tanto por tanto como ratificación del compromiso y fortalización del matrimonio civil que estamos celebrando ambos cónyuges intercambiarán sus alianzas y presencia de todos los vivientes demostrando así el respeto y ayuda mutua que debe afianzar la unión familiar. Pues yo, en uso de las facultades que me confiere la vigente legislación, como alcalde de nuestro ayuntamiento desde este, a partir de estos momentos, se declaro unido en matrimonio. ¿Pueden oír? Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 take kalian a ver el día de h editing positivos. Wenn du men see positive还有 a thing, ¡ceng codes por suerte! Pero signa saludar con con los aluminum que el tema y aleación que no les�� Gesen. BIASI! hit tayo nueve y fuerte Ya la fama 묶ñaough Ya ves tengo y fort 운동aja, y además tu давно pensé cómo puedes afiaralas, Yeah! And I can show you Something that's better He used to abuse you He only used to Get on my level I can change your life If you let me I can do it I know just what you need I can change your life I can make you happy Girl, if you let me I'll make your puzzle come to you I can change your life I know just what you need And let me provide it There's no need to fight this Take it Cause as long as I'm breathing You can believe it Going down on everything I love I wanna be, I wanna be, ay I wanna be, I wanna be, ay, ay Definite, permanent, perfect fit I can change your life If you let me I can do it I know just what you need I can change your life If you let me I'll make your puzzle complete I can change your life Yeah Yeah I can change your life Yeah Yeah Girl, I'm going to ask you I got plans for you And me This is where you should be I can change your life If you let me I can do it I know just what you need I can change your life I can make you happy Girl, if you let me I'll make your puzzle complete I can change your life I can change your life If you let me If you let me I can do it Yes, I am No, just what you need I can change your life I can make you happy I can change your life ¡Suscríbete al canal! 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 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el futuro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el futuro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza el futuro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el futuro, bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina, de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando no mueve y es como un cuero Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así, peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafa'o Nadie en la pista se ve cansado Tiene la tira acelerado Danza el futuro, morena, conmigo de pera De lado a lado, de lado a lado Dile, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro, la mano arriba, cintura sola Tan media vuelta, danza conmigo de pera Y sacude duro, no te quite ahora Y sacude duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza conmigo de pera Y sacude duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza conmigo de pera Y sacude duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza conmigo de pera Y sacude duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza conmigo de pera Y sacude duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza conmigo de pera Ya sé mucho, que yo le paso Sí porque estaba Arturo inclinado no El suelo le vino a ellos Mirar, mirar, que no mi vida, tranquilo, mira ya rompí el traje ¿Lo rompiste? Pues no pasa nada ¿Contabas con ellos no? No Pónganse pa acá Gracias.